Hola, hoy queremos hablaros del tema cunas. Sabemos que muchos papis estáis indecisos a la hora de escoger una cuna, que no sabéis muy bien qué opciones tenemos o qué es lo que tenéis que mirar en una cuna. Entonces ahora, brevemente os vamos a explicar las cosas que podríais tener en cuenta. Nos podemos fijar, por ejemplo, en el grosor de la madera. Vale, según el grosor que tenga la cuna, siempre va a encarecer un poquito más o menos. Vale, luego podemos fijarnos también en el tema de la tornillería. Si os fijáis, por ejemplo, hay modelos que no se le ven ningún tornillo, no tienen nada a la vista, y hay otros modelos, vale, que sí se les ven lo que son los tornillos. Entonces, ahí también nos va a variar el tema, un poco el precio del cuno o según el modelo que sea. Luego tenemos también el tema de las ruedas. Vale, en las ruedas vamos a ver también ruedas un poco más sencillas o ruedas más completas, que lo que hacen es no rayar el suelo. Son ruedas con gomas que vienen a proteger un poquito más el tema del suelo. La mayoría de las cunas tienen el lateral móvil, vale. En el lateral siempre se puede bajar para acceder a coger mejor al bebé, o para que tenemos la opción, pues, de cuando hacemos la cunita o lo que sea, si el colchón ya está más bajito, pues poder hacer la cunita un poquito más fácil. Pues siempre tienen la opción de un lateral móvil. Hay modelos, pues, a lo mejor más sencillos o un poco más básicos, que puede ser que no tengan ese lateral móvil, vale. Esa es una de las opciones que también se suele tener en cuenta, porque sí que es bastante cómodo el sistema del lateral móvil. Luego tienen todas multiposiciones de somier, vale, para poderla regular. Cuando el bebé es más pequeñito, el somier suele estar un poquito más alto, para que sea un poco más cómodo, y a medida que va trajiendo le vamos bajando las posiciones de somier. Estábamos hablando de las multiposiciones de somier. Vale, hoy en día la gran mayoría de las cunas tienen muchas posiciones de somier para poder adaptarlas a las distintas alturas de la cama, porque tenemos la opción de ponerles un kit colecho, como este que tenemos aquí. Vale, Rebeca, pues ahora que hablas del kit colecho, sí que hay muchas mamis y muchos papis que en redes sociales nos preguntan sobre qué es esto del kit colecho. Mira, el kit colecho o las cunas colecho son aquellas que queremos unir con la cama de los papás. Vale, entonces lo que nosotros intentamos es poner la cuna según la altura de la cama que tengan los papis, el colchón, la vamos a regular hacia arriba o hacia abajo, la cuna, y luego a mayores lo que le vamos a poner es un kit colecho, que en la mayoría de las cunas no viene incluido, suele ser una opción, es un accesorio, vale, que es, digamos, una tabla que lo que va a hacer es unirnos esa parte que queda entre el colchón de la cuna y la cama de los papis, un colchoncito para poner aquí encima de esta tabla, para unir ese trocito que nos queda, que el bebé no se quede ahí encajadito ni nada. El kit colecho lleva unas correas, que son estas, vale, que lo que van a hacer es unir el somier de la cuna con el somier de la cama de los papis. Vale, en caso de que sea canapé, también valen, de hecho tienen este tope de madera para que la correa llegue hasta el otro lado y topear en el colchón, entre el colchón y el canapé, y así también la cuna no se movería. Entonces valdrían para camas con somier o para camas con canapé. Vale, entonces el kit y colecho siempre sería opcional. Y sobre todo la ventaja que nos da es poder tener al bebé a la altura de los papis, en este caso suele ser la mami, la que suele estar más cerca, pues por tema también de la lactancia materna o lo que sea, tienes al bebé cerca para no tener que andarte levantando y que nada, con un simple gesto pues le puedas tocar, le puedas dar la mano o lo puedas acercar a ti para darle el pecho, cualquier cosa. Entonces es mucho más cómodo que a lo mejor tenerlo pues en una cuna apartado o tener que incorporarte de la cama para cogerlo en una cuna. Ahí se, digamos, se trataría el kit y colecho. En algunas cunas vais a tener también la opción de que se hagan camitas. Ahí en algún modelo que trae una patita así en el medio, para poder, digamos, poner al somir en la última posición, matar la camita para que el bebé se pueda subir y bajar ya de la cuna, pues a los dos o tres añitos cuando ya no lo usemos como cuna, lo convertiríamos en una camita pequeña. Tenemos estos laterales que son opcionales para que el bebé, pues eso, se pueda bajar y subir pero que en el momento de dormir no se caiga de la cunita. Y luego le quitaríamos también las ruedas. Vale, las ruedas siempre las quitamos para que quede más firme cuando la hacemos tipo camita. Esperamos haber podido ayudaros a escoger vuestra cuna y si no, ya sabéis, aquí estamos para lo que necesitéis. Tanto aquí en tienda, como en redes sociales, como en correo electrónico, por WhatsApp, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis hacernos, sin problemas. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. 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 Gracias.